Anuel López Obrador Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo sin contratar deuda, evitando la corrupción. Cumplimos. Ahí está la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras en el Istmo de Tehuantepec, que es un conjunto, están generando 200.000 empleos. Hechos, no palabras. Tercer informe. Gobierno de México. X-H-A-R-O 104.5 En frecuencia con tus sentidos Desde Ciudad de Zahualcóyotl y para todo el oriente de la Ciudad de México Por el 104.5 de tu FM Relax Grupo Radio Aro Integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y del Caribe Amar México A este huateque todos están invitados, sin importar su lengua. Maclach y guante Género Todos Somos iguales País de origen Estatura Puede Porque la cultura es una fiesta que armamos todos El huateque cultural por Relax 104.5 FM Ya estamos en el huateque cultural. Muy buenos días amigas y amigos que sintonizan Relax. Yo soy tu amiga Laini Huateque Y me da muchísimo gusto estar en esta mañana contigo Compartiendo información muy interesante Hoy vamos a estar hablando de deportes extremos Así es que si a ti te gustan, te llaman la atención O no sabes qué son Bueno, te vamos a estar platicando un poquito particularmente De esta actividad que se llama el parkour Y tenemos aquí un experto que nos va a estar platicando al respecto Yo te recuerdo los números en cabina al 55-4423-0093 Me puedes marcar También a través de Relax 104.5 FM En el Facebook me dejas algún comentario Aquí los vamos a estar revisando y saludando a toda la pandilla también Y a través por supuesto de la web www.relax1045.com En los controles técnicos está mi amiga Alma Y en las redes sociales está mi amigo Karim Así que pues estamos aquí todos dispuestos A que tengas una mañana muy bonita, muy divertida Y te quedes conmigo Bueno, vamos a arrancar este programa con algo de música Pues algo de rap que vamos a estar programando a lo largo de esta emisión Algunos de nuestros amigos que nos han estado mandando también música Chicos que se han venido a presentar aquí como mi amigo MC Payoli 7 Y MC Andante Así es que vamos a estar escuchando algo de su trabajo también aquí Así que no le vayas a cambiar Mientras tanto pues vamos a arrancar con algo de música Seguimos aquí en el Guateque Cultural No le cambies Hoy vengo más calmado, un poco relajado El recuento de los años dice sigue avanzando Reencontrarme fue un paso complicado, sí Pero aprendí que no siempre se tiene que ver más allá de la nariz Y fue aquí donde nací, crecí, y fue aquí que como Félix resurgí Con la mirada bien arriba y un amor que no claudica hacia la pila Son muchas travesías y caídas, las mismas que hacen que la tinta siga Es que él creyó en mí cuando nadie más lo hacía Es que ayudó a soltar lo que en verdad me detenía Redefine a dónde iba, qué es lo que quería, con quién lo haría Seguir sin medias tintas, escuchar las críticas Tomarlas constructivas y patearlas destructivas Dejar fluir las rimas hasta tronar las bocinas Poner la mano arriba y escalar hacia la cima Nunca es tarde para crear, soñar, amar Nunca es tarde para reencontrar o perdonar Nunca es tarde, no Nunca es tarde, no Yo sé no es nada fácil Pero tengo un asesio, una sed insuciable que me invita a no callarme Camino con reales, te dejo a ti los disfraces Yo tengo un ángel que me cuida en cada viaje Y un día me marcharé, será para abrazarles Implendo ese viaje, no me extrañes Te dejo un CD, ponle play para encontrarme Voy, quise hacer de las mías, donde en el astro soy Me reúno en el infierno con todos mis huns Revoluciona mi estilo, llamo compasión Bailo al son del corazón y suprime el rencor Le dije adiós a las mentiras, solo soy hip hop Luché contra los malos pa' su sangre de campeón Con los pies firmes en el piso pa' evitar bajón Ya no me duele la traición, lo que pasó, pasó Hoy es un nuevo día y es para ser mejor Nunca es tarde para crear, soñar, amar Nunca es tarde para reencontrar o perdonar Nunca es tarde, no, nunca es tarde, no Nunca es tarde, no, nunca es tarde, no Nunca es tarde para crear, soñar, amar Nunca es tarde para reencontrar o perdonar Nunca es tarde, no Nunca es tarde para reencontrar o perdonar Nunca es tarde, no Nunca es tarde, no Nunca es tarde, no Nunca es tarde, no Nunca es tarde para crear, soñar, amar Nunca es tarde para reencontrar o perdonar Nunca es tarde, no Nunca es tarde, no Nunca es tarde, no Nunca es tarde, no Mira con los ojos de otro Escucha con los oídos de otro Y sienta con el corazón de otro Alfred Alder Escuchas el Guateque Cultural El respeto es una calle de dos vías Si lo quieres recibir, lo tienes que dar Rich Escuchas el Guateque Cultural ¡Gracias! 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 Seguimos de aquí en el Guateque Cultural Y acabamos de escuchar esto que se llamó Nunca es tarde de nuestro amigo Socra Que también nos estuvo visitando hace algunos añitos por aquí en el Guateque Pero seguimos programando y difundiendo la música de estos jóvenes talentosos Que están haciendo pues del rap un medio de expresión Un medio de comunicación y también un medio de su identidad Pues quiero mandar saludos a mi amigo Gregorio Galindo Dice que si se me olvida su nombre que piense en el Popocatépetl Ay así con Don Goyo ya me tengo que acordar Entonces a mi amigo Gregorio Galindo Este que le manda saludos a todos los bandoleros del oriente Y a la base de taxis de la Peñón Viejo Del Metro Peñón Viejo También saludos al Radical Y bueno pues a toda esta pandilla que anda trabajando en el taxi Si tú andas en el Uber o en lo que antes Por ahí este ruleteando Pues te mandamos un saludo Y recuerda manejar con mucha precaución Y tratar bonito al pasaje Bueno seguimos platicando Aquí vamos a iniciar con nuestra charla Porque tengo un invitado pues muy especial Que se dedica a un deporte extremo Es un chico al que no le importan los golpes Es un chico que puede saltar bastantes metros Y caer de pie Así es que vamos a platicar con mi amigo Miguel Ángel Hernández Coronel Mejor conocido como El Máster Él es fundador de Pacur Chimalhuacán Y nos viene a platicar un poco de este deporte extremo Pero también a invitarnos a conocer parte de su labor que realiza en este municipio Hola Miguel Ángel Bienvenido y gracias por estar aquí Hola que tal Buenos días a todos Es un placer estar aquí en Radio Guateca Cultural Muchísimas gracias por la invitación Me presento Mi nombre es Miguel Ángel Como bien lo mencionan Soy practicante Soy instructor de este deporte que se llama parkour El parkour realmente pues es uno de los deportes extremos Por excelencia Entre más riesgosos pero más divertidos Es un deporte en el cual nosotros usamos Totalmente nuestro cuerpo Es descubrir nuestras habilidades Nuestras agilidades Medirnos en un entorno urbano Y bueno pues para que más o menos se den una idea chicos Los que no lo conocen es como gimnasia Siempre lo decimos es como gimnasia Pero al aire libre Gimnasia al aire libre y en entornos urbanos ¿No? Como dices tú Cuéntame que es lo que caracteriza al parkour O sea es como hacer que Bueno básicamente muchos creen que el parkour Solamente es hacer mortales Giros en el aire y obviamente pues caer de pie Realmente nosotros que somos como de la vieja escuela Nosotros sabemos perfectamente que el parkour es Ir de un punto a un punto B Sin que nada te detenga Es librar los obstáculos Creo que también eso es algo muy padre del parkour Es una filosofía realmente de vida O sea quitarse los obstáculos que se te pongan Sean bardas Sean este Llantas Sea lo que sea Nosotros lo que hacemos es precisamente eso Ah muy bien Oye tú ya tienes 10 años practicando este deporte Ya son bastante Bueno ya es bastante tiempo Cuéntame ¿Cómo iniciaste a meterte a esto del parkour? ¿Y cómo comenzó esta curiosidad por hacer este deporte? Pues sí como lo mencionas ya 10 años Se dice fácil Pero ya Ya pesan Este Pues básicamente fue porque Desde chiquito realmente descubrí que era muy hábil En este sentido Me gustaba sacar mortales Me gustaba este Como dices tú Me golpeaba y no me doblaba Esta idea nació realmente hace 10 años Cuando un servidor tenía aproximadamente 16 Pues viendo videos en YouTube Viendo las películas Viendo documentales en los cuales pues Este deporte todavía no llegaba O no era muy conocido en México Pues nosotros nos encargábamos de eso ¿No? Y como dice el hecho nuevo A lo mejor hasta por imitación A estos grandes deportistas Que en su momento fueron como también los fundadores Y este Pues nació Ahora sí que así nos Nos llamó la atención Descubrimos que éramos buenos Y pues Aquí seguimos ¿Cuál fue el primer ejercicio que hiciste? Y bueno A lo mejor si te salió A lo mejor tu mamá Antes te decía Este Miguel No te subas a la cama No te avientes del ropero Pero ¿Cuál fue ya el primer ejercicio que tú hiciste? ¿A qué escuela llegaste a aprender el parkour? ¿Cómo empezó esto? Mira Ahí lo recuerdo muy bien Bien dice el dicho Que cuando eres bueno en algo Pues se te da Y cuando no De plano Hazte para otras cosas Sí, claro Me acuerdo bien Me acuerdo bien que mi primer mortal Fue el mortal del frente Y nosotros lo llamamos front Pero como bien lo dices Fue caída tras caída Golpe tras golpe Hubo una vez Hasta que el aire me saqué Y como que ya no quería regresar Ajá Pero pues al final del día Pues no Creo que fueron más mis ganas De decir que sí podía Que sí lo lograría Ajá Y pues seguíamos Seguíamos Como te digo en su momento Pues como no era muy conocido El parkour En esta zona oriente Ajá Pues nosotros teníamos que emigrar A distrito Teníamos que emigrar A la Ciudad de México Ah claro Así como muchos chicos Que he conocido Que dicen Bueno es que por acá No hay como hacerlo Donde hacerlo Ni lo conocen No saben en qué Sí Entonces este Siempre nos vamos A la Ciudad de México Y todo esto Pero lo interesante Es que chicos Como tú Que aprenden algo Tienen esa motivación De ir a compartirlo A su municipio Para que más chicos Pues ya no tengan La necesidad De ir tan lejos Oye cuéntame Cuáles serían Algunas de las características Del parkour Y quién lo puede practicar Quién no lo puede practicar O de qué se trata esto De decir Bueno es un deporte Extremo Sí pero Te puede pasar algo Realmente O solo es extremo Porque tiene un grado De dificultad O cómo está el asunto Mira Como bien lo mencionas Al final del día Nosotros siempre Lo hemos catalogado Sí Es un deporte extremo Es un deporte De alto riesgo Pero es un deporte Que te enseña bastante Insisto Es como una filosofía De vida No solamente se aplica A cuando estamos En el spot Practicando Sino lo aplicas En tu vida diaria Es una herramienta real Yo lo considero así Porque lo he practicado Es una herramienta Que incluso te puede llegar Hasta salvar la vida Llegar hasta salvarla Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo lo puede practicar O sea Aquí no hay límites O sea Creo que también Nosotros decimos siempre El límite Realmente es la mentalidad Es como tú vayas Mentalmente Que es una parte fundamental Lo pueden practicar Desde los más niños Hasta los más grandes Aquí no hay Esas limitantes De que no Es un deporte exclusivo Para jóvenes O un deporte exclusivo Para hombres Que en todo caso O sea Aquí totalmente Es este Como tú quieras avanzar Y pues todo lo podemos practicar Completamente abierto Bueno pues vámonos A más música Seguimos platicando Con mi amigo Miguel Ángel El máster del parkour Y regresamos Las caras lindas De mi gente negra Son pura dulzura De la pura Ego a hey Puro guatire Escúchala Única mujer partiendo liga Escucha pa' que critiques mentiras Y digas Black music En el mundo entero Los negros han cumplido su misión Toma haciendo Y préstame mucha atención Si de fútbol se trata esta pelea Que es el mejor negro Metiendo bola Barry Bum A Sammy Sosa Lo tienes en el béisbol Michael Jordan El negro que Manda en el basquetbol Tiger Scud El mejor negro que tiene El golf Eddie Murphy Uno de los mejores En la actuación Eddie Stephen Y su limón Parecer del color Ismael Rivera Con el entierro a la moda El incomprendido Y el negro Bumbón Celia Cruz Hermanos Lebrón El grupo Madera Representando nuestra nación Andy Montañez Con Pai Segundo Y su son Cheo Feliciano Oscar de León Madrid Luther King La orquesta de Agón Las caras lindas 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 De mi gente negra Caritas lindas De gente negra En mi pueblo Tengo un montón Las caras lindas De mi gente negra Son un bachilón Frank Quintero El Canario Willy Colón Algui Primera Siempre cantó Por la revolución Saludo al pana Tego Calderón Colombia y requesón Aja Rod Gwaila Los llevo de corazón Como el rey del pop Tenemos a Michael Jackson Que lamentablemente De los negros Fue el único falso Porque cambió color Nariz y todo Pero igual me alegro Porque haga lo que haga Sigue siendo un negro Y Frank y Virgo Es Lady y Barra Carlos Cruz Poquito y Tomás Enrique Ellos son la escuela Duelale a quien le duela Son los mejores negros Que tienen la televisión En Venezuela Y van pa'l cielo Los que tienen Vemba grande Y tienen malo el pelo A esos que por ser Negro Le dice espada En el suelo Los bendice el Cristo Negro De Portobelo Que te lo diga Maestro Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Caritas lindas De los negros Tengo yo Porque me gusta La rumba buena Para cantar Guaguango Pero que vacilón Bombón Si de Ganyi Ricky Se trata Tenemos a Pombali El mejor guitarrista del mundo Jimi Hendrix El primer canal completo De negro Los B.E.T. Si se trata De knockout Derecha-izquierda Mohamed Ali A Venus Y a Serena Win Ya la tienes En el tenis Y tienes A esta chiquitica Si quieres hablar de MC Lido MC Cassidy Apache Six Zaggy D Cucu Clan Toma Esto es Padilla Hay varios negros en el hip hop Que muchos ni se imaginan Anónimo Consejo Paco Flow Y Melanina Lauryn Hill Missy Elio Winnie Houston Alisha Chaquisto Codri Tupac Notorio Este un club Gutanclan JC Black Hip Hop Music Y de aquí Joe Sabes que es obvio Que hacia los negros Muchos sienten odio Pero igual nos compran El coro negro Que es el pedo Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Pero que lindas son Pero que lindas son Lindas que son Bellas son Pero que lindas que son Joe negros Quiero verlos con la mano arriba Siéntanse orgullosos Del color que nadie derriba Joe negros Sepan que todos son un motivo Que merecen un homenaje Y que por eso le escribo Jamaiquinos Brasileros Africanos Cubanos Venezolanos Puerto Riqueños Dominicanos Haitianos Es pa' los negros Que nunca desmayan En cada batalla Y los que ahorita están Con una toalla Mirando la playa Espero Que los negros Se mantengan sinceros Y sigan poniéndole mucha fuerza Humildad Y es mero de cora Los negros avanzan A toda hora Somos la amenaza Que ríe Y la melaza Que llora Por todo el color oscuro Que he nombrado Me siento orgullosa Y junto a los míos Lo celebro Pero igual al pintor Nunca le pasará Por su cerebro Cuando esté pintando Pintarme un angelito negro Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Óyeme Pero que lindas Pero que lindas que son Lindas son Así son Así son Lindas son Lindas son Que chulas son Y como son Lindas que son Pero que bellas que son Así son Aquí te cantan Ángel flores con Gaby De corazón Son los sanos Completos Échenme la bendición Lindas que son Así son Comparte Ahora viene Gabilonia Que le trae su rumbo A Venezuela y al mundo entero Para que duerse el tremendo Bombón Escúchala A mucha gente negra Por nombrar me faltó Y hay dos blancos Son los míos Mi papá y Héctor Lindas que son Lindas son Más coinciden los solos sanos A ellos voy a dedicar Esta rumba tan sabrosa Para ponerlo a gozar con todo Gabilonia Requete linda Seguimos platicando Aquí con mi amigo Miguel Ángel De esto que se llama El parkour Acabamos de escuchar A esta rapera Venezolana Llamada Gabilonia Con esta rola Que se llamó Mi gente negra Vamos a Quiero mandar saludos A mi amigo José Bautista Mendoza También a mi amiga Gina Enzo Saludos cordiales Y un lindo día para ti Gracias amiga Igualmente También a Rosendejas Que nos está escuchando A través del Facebook Y también a mi amigo ColibrinX Que nos manda saludos A mi Y también a nuestro invitado Muchas gracias amigos Síganse Pues comunicando Aquí a través del Facebook Vamos a estar Leyendo todos sus mensajes Y vamos a estar Platicando Pues de muchísimas cosas Así que también pueden hacer Sus peticiones musicales Cuéntame Cómo empieza Esta Idea Ya de Llevar el parkour No solamente Que te quede Como un conocimiento Para ti Una actividad De vida Para ti Sino también Pues ya empezar A compartirlo Con más personas Mira En sí Me nace la idea Bueno La principal Y creo que fue Uno de los principios Básicos Que tuvimos En su momento Fue traer Parkour A zona oriente O sea No solamente Que la banda Se fuera Y emigrara Que también Pudieran tener Espacios aquí En nuestros municipios Para pues Obviamente La práctica Y la enseñanza Cuando a mí Se me da Como este chispazo ¿No? Porque hay veces En las cuales Llega tu mente De golpe Por así decirlo Fue cuando yo Encuentro en mí El parkour Para el desestrés Para liberar emociones Me ayuda bastante Me ayudó bastante En mi adolescencia Realmente Que es como una De las etapas Más difíciles También De los chicos Y chicas Hoy en día Este Y decido Compartirlo En este sentido Para que ellos También pues Tengan un Método De escape Ante eso ¿Sí me explicó? O sea Para que ellos También no Sientan que se ahogan En un vaso de agua Como muchas veces decimos Ah claro Oye Que bonito Porque en esos momentos Es cuando Pues los chicos Sobre todo La parte de los adolescentes Ya no están Así como que Tanto con sus papás Ya no están Están como que Quieren estar más Con amigos Quieren estar Este No sé Vinculándose con la música Como que empiezan A explorar sus gustos Sus aficiones Y encontrar un grupo Bueno en este caso Como tú Y todo tu Este colectivo Que estás llevando a cabo Pues Pueden encontrar Esta vía Para enfocar Pues todas sus emociones ¿No? Y cual Esto es muy bueno Y no hay como muchas cosas Para los adolescentes A veces en ese En ese momento Y siempre pues Los están tachando De que pues Que son amargados De que son rebeldes De que no quieren hacer nada O cosas así ¿No? Entonces ¿Tú cómo trabajas con ellos? ¿Qué te han dicho? ¿Qué tipo de inquietudes tienen? ¿Y cómo les impacta también esto? Fíjate que Hasta eso Gracias a Dios Nos ha ido muy bien En estos años Ya de De estar impartiendo Las clases de parkour Eh Fíjate que Creo que eso es lo mejor Que te puede pasar Bueno en un caso personal Como instructor Cuando los chicos Yogan Y dicen Gracias a ti Lo logré Y no solamente En un sentido banal Sino que Por ejemplo Ellos se realizan Se autorrealizan Encuentran su enfoque Insisto Muchas veces Este Creemos que estamos Como en este vaso de agua Y nos ahogamos Y no encontramos soluciones Pero pues Gracias al parkour Eh Los chicos también Han encontrado Como su camino A lo mejor Igual y no tanto Enfocados al parkour Sino que también aquí Como tienen Como lo mencionas ¿No? La convivencia Con otros chicos La convivencia En otros ambientes Ambientes sanos Y deportivos Que es lo que Es nuestra base Nuestro principal objetivo También Este Pues redireccionarlos Incluso También Este Otro principio fue Pues en su momento Pues alejar a los jóvenes De este tipo De delincuencia Las drogas Las bandas El vandalismo Y demás Entonces pues Realmente fue eso Claro Oye Chimalhuacán Es un municipio Donde Pues Hay gente De todas partes De México Eh También es un municipio Que está Como que entre Urbanizado Pero a la vez Conserva mucho Su parte de pueblo Con sus tradiciones Y todo eso Y luego este entorno Hace a veces Que los chicos Puedan No encontrar A lo mejor Una cierta identidad Dentro de todo esto ¿No? Y como dices tú Es muy fácil Que se den A esto del vandalismo Eh Cuéntame algún caso De algún chico O chica Que tú hayas conocido Que le dijiste Oye no No hagas eso Mejor vente para acá Y aquí vamos a hacer Otras cosas más Productivas Divertidas Más sanas Sí Mira Fíjate que sí Como lo mencioné Nos llegaron varios casos Pero uno Que fue como De los más significativos Y el cual Insisto Como que es como Tu mejor padre ¿No? En ese sentido Como instructor Como guiador Como enfocador Eh Fue el caso De un chico Que igual Este Pues sí ¿No? Al tener broncas Con sus padres Al tener broncas Con sus O los que en su momento Fueron sus amigos Pues decide caer En esta onda De pues el vandalismo Realmente Pues vender productos Que no se deben Ah claro Este El chico llega A un momento De su vida En el que ya no puede Con tanta presión Nos dice Oigan ¿Qué onda? Pues quiero salir De este mundo Ayúdenme Casi casi esta vez Sí fue un grito Desesperado de ayuda De auxilio Qué fuerte Y este Y nosotros Sí pues en su momento Tuvimos las medidas Este Para obviamente Redigirlo Guiarlo Y enfocarlo En vez de este Mundo de Vicios Enfocarlo Al mundo del deporte Y le gustó Y hasta el momento Es un chico Que bueno Actualmente Ya no está con nosotros Pero él se movió A otros aspectos Pero igual Enfocado al parkour Enfocado al parkour Wow Qué padre Bueno Quiero mandar saludos Haciendo paréntesis Quiero mandar saludos A mi amigo Pérez del Ángel Dice saludos Excelente programa También a Fer Que nos está escuchando Fermín Guzmán Saludos a los chicos De parkour Chimalhuacán Síganle dándole También A Rubén Enrique Aguilar Maestro Excelente invitado Y muy grata conducción Muy bien También por acá A la Orquesta Inmensidad De México Que ya nos visitaron Pero pues queremos Que vuelvan Y aquí con muchísimo gusto Los vamos a estar recibiendo También siempre programando Algo de su música Para que también Pues nos visiten Por acá Nuestros amigos De orquesta Inmensidad Saludos a todos ellos Oye Cuéntame Después del comercial Cuéntame Dónde están entrenando Quiénes están yendo Cuántos chicos Cuántas chicas También para las chicas Está abierto esto Yo ya vi chicas En las fotos Que nos enviaste Que están brincando Que están haciendo cosas Cuéntame Fíjate que Dice el hecho Tendremos que hacer otro programa Para como este tipo De detalles Pero mira Básicamente nosotros Estamos en el municipio De Chimalhuacán Actualmente Tenemos Somos el primer grupo De parkour Que tiene dos spots Ya de parkour Establecidos en Chimalhuacán Uno en el centro De Chimalhuacán Justo atrás De Plaza de la Identidad Y el otro Está en una universidad La Universidad Indígena De Chimalhuacán Cerca de la avenida Del Peñón Y pues en la estación Del Mexibus La Presa La calle Recuérdame Si la he visitado Pero recuérdame La calle La calle Atl Atl Cerca del mercado San Camilo Ahí tenemos Nuestro segundo Parque de parkour Que gracias a Dios Se nos consolidó En este año Tener este espacio Entonces como te digo Gracias a Dios Tenemos dos spots Ya de parkour Establecidos Como lo mencionas Es un deporte En el cual también Las chicas También han formado Parte fundamental De nuestra formación Como instructores Como compañeros Y como colectivo Por mencionarte algunos Mi compañera Denise Que bueno En esta estación Hubiera querido venir Pero pues también Nos agarraron un poco Los compromisos Este Mi compañera Denise Que igual Ahora que lo veo Le mando un saludo Mi compañera Mari Nati Este Ya las que son Como las más avanzadas En este tema Del parkour Ahí Te puedo decir Que en cada spot Tenemos aproximadamente Una cátedra De alumnos Aproximadamente Entre 15 y 20 personas Que van A clase Tenemos generaciones Que ya sacamos Y que ahora Esas generaciones Son los que nos ayudan A ser instructores Que igual Este Te comento Pues el colectivo Realmente de representantes Se compone Por un servidor Que es el fundador Mi compañero Mar Que es quien también Es representante oficial Y que es como Mi mano derecha En estos momentos Que cuando es que Que hay que ir a organizar Mi compañero Yoplay Que se encarga Bueno Coria Todo el mundo le decimos Yoplay Mi fuerza Eso es todo Pues vamos a música Seguimos platicando Sobre el parkour En Chimalhuacán Así es que estás En el huateque cultural No le cambies Un saludo Para todos los que me escuchan Un saludo Para mi hermano Ángel Un saludo Para mi hermano Diego Y mi hermana Mariana A mi padre Que día a día Lucha para darme Lo mejor Y mi madre Que está a lo lejos Todos queremos Esto es lo que yo quiero Yo quiero Respirar Como lo hace el viento Caminar Como lo hace el tiempo Navegar Entre mis sueños Y mis dudas Temor a envejecer Y valorar Cada momento Esquivar lo equivoco Y pisar con rabia Cuando llegue mi momento Yo quiero Ser la cruz Que al hombre alumbre Cuando no encuentre su aliento Y se derrumba En sus cimientos Yo quiero Ser mi propia fe Y mi fuerza Cuando escribo En cada texto Caminar cerca de Dios Y disfrutar de sus inventos Y disfrutar de sus inventos Aprender de su silencio Aliviar penas con esto Y no ser solo un intento Yo quiero Ser olfato intacto Un mar que arriba Dando vida Como viva luz en el espacio Agitando cosmosmente Cuerpo y canto Yo quiero Disfrutar de ver Hurgar cada sendero Con mis manos Disfrutar de ser humano Con sus altas y sus bajas Disfrutar de ser anciano Yo quiero Poseer la magia de un gitano La pluma de un poeta Que sacude besos Con sus labios Conquistar mi propio pulso A pie de ese piano Disfrutar más de mi calma Yo quiero Ser latido para el alma Balanza sobre el calma Esperanza en una lágrima Que el tiempo y traiga Y son las fiestas ánimas Sin ánimos Que van cegadas Nubladas por el llanto Y por ello yo quiero Ser el manto que te aplique La luz de aquella flor Que nunca viste Tiente de tu pincel La pluma que en tinteros Por tu lloro escribe Ese verso de mi estrofa Que reside En el fuego de tus ojos Con arrojo Y que con leve voz Se desinhibe La fuerza de tu cine Con fusiles de la dilde Y la flaca brava nota Que hará que el silencio silbe Y por ello yo quiero Y por ello yo quiero Lo que tú no quieres Yo quiero Más humildad de mi sombrero Un corazón que hable verdad Y no escriba por el dinero No quiero Que si alguna vez El rap se va Deje un vacío sin verso Y pierda la habilidad De ser sincero Yo quiero Hacer vibrar mi nota Como el sino Como el filo Lo hace un carpintero Acuñar el ritmo Como el micro Lo hace un derrapero Yo quiero Discernir entre verdad Y no verdad Para evitar Abrios momentos Sin peros Amordazar y domeñar mis miedos Conocer la coste de estos lienzos Hoy quiero Despertar y creer que hay en ti un ser sincero Quedar sin esperar porque ayudar es fello Y por ello yo quiero Conquistar mi paz Avanzar Sin disfraz Abrazar la faz Disfrutar más De mi familia Como si mañana va a morir Como si hoy fuese mi fin Y por ello yo quiero Disputarle tiempo al tiempo Pues entiendo Que sus pasos como el mío son viento Que mis huesos son montones de montañas Que se van desvaneciendo Que si solo sobrevivo Es por el mito y la cultura Junta a cosas que me van fortaleciendo Por ello yo quiero Ser el manto que te aplique La luz de aquella flor que nunca viste El tinte de tu pincel La pluma que el tintero por tu lloro escribe Ese verso de mi estrofa que reside El fuego de tus ojos con arrojo Que con nieve voz se desinhibe La fuerza de tu signo Y confundirte en el latín La flaca brava nota Que hará que el silencio silbe Y por ello yo quiero Y por ello yo quiero Si no te apegas a tus valores Cuando son puestos a prueba Entonces no son valores Son pasatiempos John Stua Escuchas el huateque cultural X-H-A-R-O 104.5 En frecuencia con tus sentidos Desde Ciudad Nezahualcóyotl Y para todo el oriente de la Ciudad de México Por el 104.5 de tu FM Relax No hay nada más despreciable Que el respeto basado en el miedo Albert Camus Escuchas el huateque cultural Relax 104.5 104.5 Hoy seguimos aquí en el huateque cultural Acabamos de escuchar a mi amigo MC Pajiali Seben Con esta rola que se llamó Yo Quiero Que también ya estuvo algunos años aquí Este Visitándonos ya en dos ocasiones Mostrándonos parte de su trabajo Y pues como mi amigo Miguel Ángel Son chavos que se dedican Que son entregados Apasionados a su trabajo Y pues es algo muy inspirador Para todos nosotros Conocer todo lo que hacen Y por supuesto pues también difundirlo Miguel Ángel cuéntame Cómo están tus proyectos ahorita A ver quiénes pueden asistir A estas clases que tú estás dando Quiénes pueden ir a verte O cómo está el asunto Donde te podemos encontrar Sí, mira Como bien lo mencionas ahorita Pues tenemos bastante chamba Tenemos varios proyectos armados Ahorita más que nada Uno de los principales proyectos que traemos Es seguir en construcción De nuestro segundo parque De parkour en la Universidad Indígena Porque pues aún igual Hay que hacer ahí varias cosillas Otro que salió muy importante Fue hacer un evento Un evento cultural Artístico y deportivo Aquí donde te menciono La Universidad Indígena El próximo día 26 de septiembre Que es ahí donde vamos a estar dando Como unas pequeñas exhibiciones Pláticas, talleres Alusivos al parkour Y otras actividades ahí Tenemos también Como te comentaba Nuestro compañero Coria Que ahorita tenemos el proyecto Que por fin lo pudimos también aterrizar Que fue el de la marca oficial De ropa de PKCH Ahí para que la busquen En redes sociales Ahorita les paso las redes Y pues como te digo Al final del día Creo que ahorita el proyecto También uno de los más fuertes Que traemos Es el tema de la expansión No solamente quedarnos Nosotros en el municipio De Chimalhuacán Sino que expandirnos Todavía a los municipios Aledaños como lo son Tezcoco, Chicoloapan Los Reyes La Paz Inclusive Iztapaluca Que son como que ya nos empezaron Abrir las puertas Pero pues ahora sí Como dice el dicho Aterrizar Los proyectos ahí Y pues sí Creo que es el más fuerte La expansión que traemos Ahorita ya estábamos Bueno y eso es como una sorpresa Que les estamos aguardando Que es un tercer spot En Chimalhuacán En el municipio de Chimalhuacán O sea eso ya no En otro Bueno como te digo El tema de la expansión Como un parque Un parque de parkour Oye y en qué consiste Estos parques Que tienen de interesante O de riesgoso O de emocionante Fíjate que Más que nada Porque son parecidos A los parques De los skates Pero todos estos obstáculos Los usamos nosotros Obviamente pues Para nuestra disciplina Son parques Que estamos hechos Este Bueno los estamos haciendo Incluso hasta tapos Y con material reciclado Que son llantas Por ejemplo de tractor De camión Ah bien Todo esto lo reutilizamos Nosotros Y créeme que pues Nos queda un parque Muy padre Guau pues eso está padre O sea No necesariamente Necesitan que Pues les construyan algo Sino que ustedes mismos Pueden apropiarse De esas cosas Y lo ponen Y así Le dan pues La utilidad Fíjate que cabe mencionar Que bueno En estos dos spots Que ya traemos Fue una recuperación De espacio Ah que padre En ese sentido Bueno el de llantas Fue en el espacio Que teníamos En el centro de Chimalhuacán Fue por índices delictivos Que había en este lugar Sí Y pues ahorita Pues lo reactivamos Con un parque De parkour Y pues unas cositas Ah que padre No pues está mucho mejor Porque está En la parte de atrás De lo que es la plaza De la identidad Por ahí por donde está La unidad habitacional El molino Y entonces Ah o sea Sí quedó muy padre Todo lo demás Y ahí ese cachito Estaba así como que Ahí al aire ¿No? Que pasaba con ese lugar Y sí a veces Había pues indigentes Había algunas personas Jóvenes Que pues estaban ahí Nada más perdiendo el tiempo Y pues que padre Que ustedes ya dijeron No necesitamos Que todo lo haga El gobierno Propiamente Vamos a activarnos Nosotros Y pusieron eso Está muy bien Sí eh Que te crees Que tienen Tocas un punto Muy importante O sea Dice el dicho Que si nos esperamos A que el gobierno Nos apoye En ese sentido Pues sí Tardaríamos un poco más Entonces mejor La iniciativa Fue igual Te digo De los chavos Que fue así como De sabes que Pues este espacio Hay que reactivarlo En ese sentido Qué padre Qué padre El segundo Y el tercero Donde están Bueno el otro En la universidad indígena Ese como que está más Este Pues como que seguro ¿No? De alguna manera Porque está ahí dentro Y el nuevo ¿Dónde va a quedar? Fíjate que como te digo Lo estábamos como planeando Un poco Este Sorpresa en este sentido Pero va a quedar cerca Solamente te puedo adelantar eso Ajá Va a quedar cerca igual De esta zona A lo mejor pegada Un poco más entre Chima Entre los límites Entre Chimalhuacán y Nesa Guau Qué padre Entonces va a estar por ahí Igual este Para que nos sigan Hay un llamado Fuerte Fuerte Enorme A las autoridades De Tanto de Nesa Como de Chimalhuacán A las autoridades Estatales A las autoridades Federales Que hagan algo Con los límites Territoriales De nuestro municipio Porque son lugares Sucios Son lugares Olvidados Son lugares Este Que pues la verdad Ni dan ganas De pasar por ahí Porque ya dices ¿Cuál es donde cayó La bomba O qué pasó aquí O de aquí Ya no va a salir O no sé ni para dónde Voy a entrar Entonces ¿A dónde me estoy metiendo? ¿A dónde me estoy metiendo? Entonces qué padre Que se estén fijando A lo mejor también ustedes En reactivar esas zonas ¿No? Que son como puntos De paso De todo el mundo De toda la gente Que sale y entra Chimaluanesa Pero que ahí están Olvidados ¿No? Entonces qué padre Que ustedes hagan Esa labor Sí Muy bien Pues vamos a escuchar Un pequeño audio Donde pueden ustedes Conocer No solamente Del parkour Sino de algunas Otras actividades Que tanto jóvenes Como adultos Están realizando En el municipio De Chimalhuacán Y te doy recomendación De algunos De cuatro lugares Específicamente Para que los conozcas Los visites Y si te llama la atención Pues vayas a practicar Algo de esto Vamos a escucharlo Hola que tal Amigas y amigos Soy Laini Guateque Y esta semana Te invito a conocer Cuatro lugares divertidos Para practicar Deportes extremos En Chimalhuacán Uno Parque Ameyalco Ubicado en la avenida Ejido Colectivo Es un parque lineal Con rampas Para skateboard Y fosa Para BMF Un deporte Que ha cobrado Popularidad Entre los jóvenes Y que consiste En realizar acrobacias Con bicicleta Dos Parque lineal San Lorenzo En la avenida Torres Encontrarás Este parque lineal Donde se reúnen Jóvenes de todas Las edades A practicar skate Con patineta Y patines Mostrando sus Más extremas Habilidades Tres Parque ecoturístico El Chimalhuache En este parque Puedes encontrar Una enorme pista De patinaje Para patín lineal De cuatro ruedas Y patineta Seguro te sorprenderá El espacioso lugar Que encontrarás Además de otras atracciones Como un lago Donde podrás remar O un aviario Y una granja Cuatro Cerro Chimalhuache El icónico Cerro Chimalhuache Es un lugar natural Ideal para la práctica De diversos deportes Y donde muchos jóvenes Y adultos del municipio Y de otros lugares Acuden a practicar Futbol Marcha Parkour Ciclismo Y trail running Que significa Correr en plena naturaleza Estos son los deportes Más populares En Chimalhuacán Que puedes hacer Al aire libre Y sin gastar Mucho dinero Si conoces Algunos más No olvides Contármelos Hasta la próxima Pues ahí están Algunos sitios Donde puedes ir A practicar Estos deportes Extremos Estamos platicando Un poco De esto Que es el Este ¿Cómo se llama? El BMF Que está en el Parque Lineal De Ameyalco Con toda la pandilla Que se reúne ahí También ahora Pues ya conocemos Más La Universidad Indígena Que está en la calle Atl Ahí cerquita De la Del Peñón Y pues esto Que es la parte De atrás De la Plaza de la Identidad Enfrente De los condominios Del Rancho El Molino Y ahí están Nuestros amigos De Parcourt Chimalhuacán Para que también Los visiten Y si pues Se quieren aventar Unos buenos saltos Extremos Y todo Pues ahí Vayan a Para que le caigan banda Para que le caiga Toda la pandilla Pues vamos a música Seguimos aquí En el Guateque Cultural No le cambies Soy calmado Me rajo de las nubes Espero con paciencia Ver al viejo Que un día estuve Sube Donde el sol Alumbra el hemisferio Que en la vida Aquí en la tierra Está solo un refrigerio Soy Tiempo desperdiciado Sin sentido Podriéndose Un baúl De sentimientos Escondidos Creo que el amor Es algo muy vital De energía espiritual Más que conceptual Ellos entrincheran El mundo en guerra Yo tranquilo Quítame el pellejo Lo cosemos con un hilo Corazón intacto Necesitas solo dilo Aunque yo te lo done Tu cerebro está podrido Sumergido Así como el estiércol en el caño Sus fallos creen que el odio No provoca daños Que se miren al espejo Que platiquen con almohada Ya verán que pronto necesitan a un psiquiatra Mantra en mi cabeza Recuerda mi camino Naturaleza creada Por seres divinos Mi familia Mis genes Mis ancestros Mi sangre en otros cuerpos Alquimia de mis muertos Somos imperfectos Porque somos naturales El arte es corazón No hay perfección en sus pilares El arte es corazón Y no prisión de vanidades Unión universal Y que el amor nunca nos falte Que el amor nunca nos falte Que el amor nunca nos falte Mantra en mi cabeza Recuerda mi camino Naturaleza creada Por seres divinos Mi familia Mi familia Mantra 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 Seguimos aquí en el Guateque Cultural escuchamos a nuestro amigo andante que también nos ha visitado por acá en el Guateque Cultural y que pues ya nos hace falta que nos vuelvan a visitar porque tenemos que seguir difundiendo su trabajo, su música y pues ahí estamos toda la pandilla siempre al tanto de todo lo que están haciendo nuestros amigos que nos han visitado por aquí y que pues seguimos difundiendo su trabajo quiero mandar saludos también a Susana Sánchez también a nuestro amigo Jonathan Hernández, eso rompe en grande dice nuestro amigo, también mantra para todos ustedes gracias Laini por tomarnos en cuenta dice nuestro amigo andante claro que sí pues excelente trabajo amigo gracias por seguirnos y también por difundir tu música aquí a través de nosotros, quiero mandar saludos a mi amigo Juanito que siempre nos marca, él es nuestro fan también a través de el FM que también nos escuchan, dice para nuestro amigo Miguel Ángel dice Juanito que tú eres un ángel que ayuda a las demás personas y que te manda muchos saludos muchísimas gracias de verdad muchas gracias son esas palabras que te motivan siempre gracias, gracias y que debe de haber más chicos como tú preocupados por ayudar a los demás exacto también a mi amiga Maritza Rivera que nos manda saludos desde Estados Unidos dice que le mandamos saludos a todos los peques a los seis peques claro que sí también al comandante que siempre anda chambeando bien trabajadores todos pues les mandamos saludos a todos ustedes y bueno cuéntame qué más este tenemos que saber qué tengo que hacer yo para poder estar en tu grupo de parkour no sé tengo que llevar alguna ropa especial tengo que este qué tengo que requisitos cumplir sí como lo mencionas sí necesitamos como ciertas cosas a lo mejor nosotros no necesitamos una patineta o una bicicleta pero sí muchos tenis muchos tenis esos chicos cualquiera que se quiera adentrar a este deporte de verdad cómprese bastantes bastantes tenis crean yo no podría estar en tu grupo de parkour porque yo me compro unos tenis al año y esos tenis se me rompen casi a los tres meses y todo el demás año estoy con mis tenis rotos así que ya tengo un punto menos ahí pero bueno lo voy a contemplar créanme chicos es un excelente consejo de alguien que lleva aquí mucho tiempo ropa cómoda como lo mencionas necesitamos sí ropa cómoda hay veces en las cuales los chicos llegan incluso con estos leggings ropa de mezclilla pero que es muy pegada nosotros les recomendamos que no por obviamente por cuestiones de movilidad y que pues hay veces en las cuales hacemos movimientos extremos o movimientos de agilidad entonces siempre les recomendamos ropa cómoda pants shorts si lo necesitan y pues su playera una playera que les quede ni tan grandota pero pues tampoco a lo mejor no tan pegada en ese sentido muy bien ¿qué es los obstáculos? tú por ejemplo no sé ahorita sales a la calle y dices voy a hacer parkour lo puedes hacer a donde sea como sea de hecho te viniste saltando al programa no les quería decir pero los topes muchos se quejan los automovilistas se quejan de los topes nosotros no al contrario nosotros decimos un tope front back side todo lo vemos así incluso hay veces en las cuales no sé si has visto que dejan incluso las llantas ahí tiradas también nosotros como te digo las recuperamos y pues las usamos para hacer obstáculos realmente sí claro claro órale oye y tu casa este ¿cómo te levantas? como acá tipo spiderman en las malas algo así de hecho cuando me duermo saco back y quedo en la cama no me voy a dormir vas a decir que es broma pero es lo que los niños cuando van me dicen oiga profe ¿y usted cómo le hace para cómo es su vida o sea cómo es su vida cotidiana me la imagino brincando por todos lados sí algo así qué padre qué padre oye este cuéntame también tus redes sociales dónde podemos encontrarlos dónde podemos este seguirlos también para que pues tengamos más informes un teléfono para sí 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 claro que sí mira les compartimos nuestras redes sociales chicos chicas todos aquellos que quieran adentrarse a este mundo en facebook nos encuentran como clases de parkour en chimalhuacán oficial pkch tenemos instagram ahí también nos encuentran como clases de parkour punto pkch oficial nos encuentran en youtube también tenemos un canal ahí de youtube que igual es pkch oficial ahí subimos contenidos de nosotros ahí hay unos videos muy interesantes que es la presentación de cada uno de los internantes del grupo de un servidor y de los demás compañeros que te acabo de mencionar y de ahí en fuera chicos pues para que se enteren de todo siempre andamos subiendo contenido siempre andamos subiendo las clases costos horarios entrenamientos te digo este evento que se viene próximo también vamos a estar dándole difusión masiva iniciamos una campaña chicos de recolecta de llantas ya una campaña formal de recolecta de llantas donación de llantas banda por ahí si gustan donarnos llantas les paso el número igual tanto como del colectivo como de un servidor que es el 8114 73 52 75 no se sorprendan si ya es la edad de otro estado larga historia este se lo repito 8114 73 52 75 para que van ahí con un servidor Ángel Hernández por si gustan hacernos estas donaciones de llantas que te crees que nos sirvió mucho nos hicieron una donación reciente de llantas de tractor que wow son como nuestros obstáculos predilectos que muchísimas gracias a todos que padre que padre no pues está muy bien que también más gente se sume y que pues a lo mejor cosas que parecen que pues no son sencillas pero pues pueden darles ustedes con su imaginación y con todo lo que hacen pues un uso muy bueno no si eh fíjate que aquí como una vez nos mencionó igual un señor que nos hizo una donación y nos dijo que padre que ustedes están matando dos pájaros de un tiro y nosotros así como de cual cuáles pájaros nos dijo ustedes están recuperando espacios chicos muchas felicidades y aparte están usando la basura o lo que mucha gente ya considera como basura ustedes la están usando y la están transformando la verdad muchas felicidades y nosotros así como de muchísimas gracias un aplauso eso sí un aplauso admita los aplausos ahí te los encarga este oye y desde que edades se pueden inscribir a tus clases de parkour mira ahorita nosotros antes pensábamos o teníamos la idea de tener niños a partir de los 10 años precisamente porque hay veces en las cuales a lo mejor los niños no están muy enfocados o no o no están como muy centrados en lo que les enseñamos ajá pero hoy en día y créeme que ahí hago un paréntesis a un compañerito que se llama Karim Karim que es el de los más chicos te lo juro tiene 5 años me parece 5 años y es muy muy enfocado yo creí que Karim de las redes sociales dije no se nos tiene 5 años es otro un saludo amigo también a Karim pero a partir de los 5 años a partir de los 5 años a partir de los 5 años y no hay límites de verdad tenemos incluso chicos chicas que tienen 30 40 y van y nos visitan a lo mejor no constantemente pero cuando van y entrenan wow la verdad es que mis respetos y el entrenamiento en que consiste o sea desde el principio empiezas como a brincar o así como que una especie como de preparación física o como está el asunto fíjate que los años ya dice el hecho no los años ya no son en vano nosotros nuestra preparación es realmente calentar primero de ley calentamos después son actividades que nos elevan un poco la temperatura como son algunos saltos pequeños o algunos recorridos leves posteriormente a esto pues ya empezamos con la tecnificación del parkour ya ahora sí movimientos de parkour y empezar a tecnificar a los chavos a los chicos y obviamente pues ya terminamos con esta parte de los estiramientos y hay una parte que nosotros es un plus que le añadimos que es el acondicionamiento físico nosotros nos damos una media hora siempre para estar acondicionando a los chavos con ejercicios de fuerza resistencia y demás oh wow pues que padre o sea que si no necesariamente a lo mejor te avientas tus saltos pero si ya vas a tener una preparación física que te sirve como para estar pues en forma y todo esto nosotros no somos como los fisicoculturistas no necesitamos estar completamente marcados pero si necesitamos la condición física porque como te digo para aguantar necesitamos aguantar carreras largas necesitamos aguantar correr sacar obstáculos y saltar exactamente wow pues creo que ha quedado pues más que claro esta labor que ustedes hacen no solamente en el aspecto de recuperar espacios apoyar tanto emocional como físicamente a los chicos y también de promover la actividad física que también actualmente pues nos hace mucha falta porque hay muchos chicos que ya también están muy enfocados en todo lo de las tecnologías y pues de alguna manera promueven el sedentarismo promueven un poco el aislamiento la apatía y entonces pues este tipo de actividades son muy 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 buenas vuélvame a repetir el teléfono y las páginas si mira te repito el número al cual nos pueden contactar chicos chicas es el 81 14 73 52 75 con un servidor o incluso pidiendo informes de las clases de parkour bien lo mencionas y que a lo mejor aquí quisiera añadir un poquito este tema de ven que en esta pandemia pues también nos agarró como mucho esto de que nos teníamos que estar este guardando en este sentido y pues el estrés y la ansiedad esta nada más no poder hoy en día los chicos que pues también les hacemos la invitación a que pues liberen las emociones los acercamos al parkour el parkour también lo tomamos como un método de transformación social este entre los más chicos los más grandes y pues para que no para que ya no anden jugando en los juegos chicos no voy a decir marcas pero también para que no vayan a quererse aventar de la azotea de su casa mejor vayan con nuestro amigo sin previo entrenamiento por favor sin previo entrenamiento mejor vayan con nuestro amigo ángel que él los va a capacitar para que ahora si brinquen y si les avientan la chancla pues ya la sepan esquivar rápidamente pues vamos a ya nos despedimos muchísimas gracias ángel por haberme acompañado en esta mañana a todos nuestros amigos que pues que están conectados a todos gracias por sus mensajes gracias por sus muestras de apoyo y también pues ya saben que aquí en el Guateque Cultural es un espacio abierto para difundir el trabajo y el talento de todos los chicos de nuestra comunidad tanto de Nesa de Chimal de Los Reyes de toda la zona oriente pues aquí ya saben y de la ciudad de México también ya saben que aquí tienen su espacio yo soy tu amiga Leini Guateque gracias ángel por acompañarnos muchísimas gracias por la invitación en los controles técnicos estuvo Karim no al revés en los controles técnicos estuvo Alma y en las redes sociales Karim nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana y recuerda vivir tu vida como un Guateque lleno de alegría y de diversión hasta la próxima nos han querido exterminar nos quitaron la tierra nos han querido exterminar nos quitaron la tierra para obligarnos a callar cortaron nuestra lengua pero crecemos como flores en la primavera nos tomamos las calles porque son nuestras ni de Piñera ni Maduro ni de Ortega sus falsas democracias van para la hoguera porque el pueblo no perdona nuestros muertos nuestras muertas ni sus militares ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva ni sus militares ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva renaceremos desde las cenizas somos el fuego que quema la historia crecemos alto como la milva y nuestros hilos tejen la memoria renaceremos desde las cenizas somos el fuego que quema la historia crecemos alto como la milva y nuestros hilos tejen la memoria que ocasión Anything a la Notre sales no lo ett que tú le ßen o que ... o Pero joco va a ver, joco va a ver, matame estar mi caciquillo, joco va a ver Más pa' que yo ni la ospe de neve, ni en el caché, ni en el caciquillo, joco va a ver Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia Hacemos alto como la milva, y nuestros hilos dejen la memoria Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia Hacemos alto como la milva, y nuestros hilos dejen la memoria Somos poesía, somos resistencia, somos el sueño de abuelos y abuelas Ya nadie cree en las mentiras de la prensa, no nos podrán callar con toda su violencia Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia Hacemos alto como la milva, y nuestros hilos dejen la memoria Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia Crecemos alto como la milva, y nuestros hilos dejen la memoria Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia ¡Gracias!